Este fue un año que nos transformó por completo, un año lleno de aprendizajes en el que hicimos conciencia, pero sobre todo han sido 365 días de cambios. Cambios que nos hacen crecer y sensibilizan a nuestra comunidad. Somos conscientes de la problemática que nuestro país vive en cuanto a violencia, por lo que nos enfocamos en concientizar a nuestros integrantes para así seguir formando a jóvenes que actúan con bien. Nos ausentamos para estar más presentes que nunca. Realizamos actividades de reflexión con la comunidad masculina acerca del tema tan complejo e importante que es el Día de la Mujer, sobre el respeto y lucha que se conmemoran en esta fecha, pero que son actividades y son esfuerzos que nos corresponden a todos día con día. Somos agentes de cambio que buscan dar luz a cuestiones tan importantes como la salud mental y a los efectos de vivir situaciones como las que aquejan a nuestro país día con día. Por eso, desde inicios de 2020, implementamos la campaña Anahuac Cares, que atiende, informa y humaniza a los miembros de nuestra comunidad acerca de estos temas. La formación integral es uno de nuestros pilares más sólidos y los esfuerzos para proteger la integridad de los miembros de la comunidad Anahuac son cada vez mayores. Unimos nuestras voces y creamos el Comité Anahuac contra la Violencia, el cual procura la seguridad de toda nuestra comunidad. Este comité lo conformamos mujeres de distintas áreas de la universidad y junto con el Comité Rectoral, trabajamos en pro de la erradicación y prevención de la violencia dentro de nuestro campus. Para reforzar que jamás justificaremos ningún tipo de violencia y asegurar que nuestras instalaciones sean un lugar seguro para la comunidad universitaria, creamos el protocolo de cero tolerancia a la violencia y acoso sexual. Este promueve que cualquier persona afectada alce la voz, además de hacerles saber que serán escuchadas y acompañadas en todo momento, haciendo énfasis en el empoderamiento de la mujer y así en la realidad de nuestro país y mundo para la misma. Pero sobre todo, educamos constantemente para ser mejores personas. Es fundamental entender por qué lo que hacemos no solo es importante, sino necesario. Creamos espacios de participación como ponencias y talleres para reconocer los actos, los pensamientos y las palabras que debemos transformar para progresar y erradicar este problema. Estas acciones son reflejo de nuestros valores. Son realizadas con el fin de que nuestra comunidad se sienta segura y sea tratada por igual, sin excepciones. Además de protegernos y respaldarnos el uno al otro. Si tienes cualquier duda o inquietud, el Centro de Atención Estudiantil está para recibirte. No pensamos volver a donde estábamos, ni tampoco quedarnos donde nos encontramos. Hoy podemos decir que estamos avanzando y que como líderes de acción positiva es nuestro deber seguir haciéndolo. Estos esfuerzos no son únicamente para un día o para un mes, sino un trabajo permanente y diario que hacemos, pues somos el cambio que este mundo tanto necesita. ¡Gracias!